Tuviste que dejar de lado muchas cosas, las cosas que hacían de cada día, tu día a día. Dejaste de ir al colegio y de jugar en el parque, de madrugar cada mañana para ir al instituto y a la universidad. Dejaste de dar tu paseo hasta la grajera y de jugar con tus nietos y nietas. Dejaste de disfrutar de las tardes de pinchos en la Laurel, en la San Juan y en tantas calles. Dejaste de gritar por nuestros equipos a pie de campo o de cancha y de comentar esa jugada polémica mientras tomabas el café en la oficina. Dejaste de visitar la exposición que esperabas, de hacer deporte al aire libre y de abrazar a quienes no viven contigo. Pero lo aceptaste y te quedaste en casa. Y empezaste a vivir un nuevo día a día en el que has encontrado ese tiempo que no hallabas. Has cuidado de los tuyos y has sacado tu lado más solidario. Has superado las barreras digitales. Has descubierto tu vocación de chef. Has aplaudido mucho, mostrando tu generosidad y siendo un espejo en el que ver ser reflejados. Pero, sobre todo, has dado un gran ejemplo. Por tu entrega, compromiso, actitud, responsabilidad y solidaridad. Por esperar paciente el regreso a las calles. Por aguardar con sosiego la vuelta a la normalidad. Por todo ello, este aplauso es para ti. Y recuerda, juntos ya superamos un gran asedio y vencimos. No bajes la guardia. Gracias, Logroño.